Hola, buenos días a todos, bienvenidos acá a un video más, estamos muy contentos, pues andamos haciendo compras y Mari decía, oh, yo no los ayudo, yo no los ayudo, hola, como están, aquí saludándoles a todos amigos, estamos muy contentos, porque pues Dios nos ha regalado la oportunidad de andar aquí haciendo unas compras, bueno, les cuento que varias compras venimos a hacer y gracias a todas las personas lindas que nos ven y nos escribe, Mari, yo quiero apoyar a tal persona, a tal familia y con mucho gusto nosotros lo hacemos. Esta vez se te gusta, ¿no? Pues debe de venir. ¿Está bien, Mari? ¿Aquí está? Sí. Es que solo un ojo se le viene. ¡Almata! Buen, este, dale un ojo fenómeno, le está diciendo ya, mire, fue un ojo. ¡No, pero mira cómo haces! No. 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 Ahí está. Ahí estamos. Ese lo viste. ¿Ya les trajeron el salchuchón? No, ya no. ¡Ay, no! No, yo había leído ahí de salchuchón, Dios mío, Dios mío me da salchuchón y se me queda viendo. Es que hay, vamos a ver, que hay de, aquí en el mundo, chilidón, nachos, sándwiches de pollo y fracos. Entonces lo que Misha quería es un chilidón. No, ya con Misha, porque también hay, dice ahí, ¿qué? Y yo pregunté, ¿son ricos los salchichones? Sí, muy ricos, te digo yo. Y yo entonces así con cañitas, hasta aquí estaban mis piecitos, yo veí, señor, me da un salchichón y se empieza a reír. ¿Y es salchichón? Y eso no puede leer, dijo ahí, porque en verdad que ahí, solo Misha, como que estaba viendo, pero no estaba a leer. Ella se va a olvidar los salchichones. Ella se va a olvidar los salchichones. Ella se va a olvidar los salchichones. Sí, ella se va a olvidar los salchichones. Pero si ella se va a olvidar los salchichones. Ya. Es bien rico. Que te reíba, yo me tenia otra cosa. Esa es la hormechada, mire. Miren, bueno. Ahí está. Bueno, aquí estamos con Misha. Ay, no. De morir. ¿Qué tenés, Misha? Porque mueres. Hambre, hambre, hambre. O hambre. La Misha toda la vida tiene hambre. Toda la vida. Yo me asombro de David. Hoy David. Ya lo come. Si come, pero ya no como antes. Antes, si la Misha dejaba comida, dame la Misha. Si Levi dejaba comida, dame la Misha. Y si todos y todas le dejamos comida, David comía bastante. Pero ahora ya no. Ya me quedo miedo. Ya le quedo miedo. Pues. Es. Es. Sí, Mari. Así como. Cuando yo entré, así iba agarraza. No, el carácter. Wow. La Misha tuvo un suceso. Pidió un salchichón y no era así. Pero yo no tengo la idea. Ese iba a descansar. Vos iba a descansar. Iba con mi vestido así. Según yo, no estaba agarraza. Me hace la madre y así me voltea a ver. Y es que, es que, es que, es que, es que, es que era Misha. Pero yo estoy así descuidada, así de lo nada. Ni buenas noches. Porque yo. Uy, ya. Y yo. Tiene, ¿qué? Pimienta. Tiene pimienta. Cuando me dice que la señaló así. Y Pablo está agarraza. Es que yo, es que yo como, es que. El. Pablo estaba grabando con Levi. Y yo estaba. Y yo, sí. Es que yo estaba platicando con una persona ahí. Que me llamó. Yo solo miraba que así se hacía la marca. Y la María del Mondo hablando ahí. Ajá. Yo estaba platicando. Y la Misha llegó con qué ganas. Diciendo. ¡Mari! ¡Mari! ¿Qué? Pero así duro va. Porque la Misha, mire. Frente de cámara. Si detrás de cámara. La Misha habla muy duro. Ella sí es bueno. Un buen buffer. Para mí no es admiración que Misha me hable duro. ¡Mari! ¿Qué? Tiene pimienta. La Misha. Y como de verdad. Si me estaba hablando duro va. Yo le digo. Mira para atrás. Ay. Cuando voltea a vestir. Un solo regreso. Porque descansa. Y la Misha. Y la Misha. Dice. La Misha. Tiene pies de Mampachi. Porque no me descansa. Camila. Así te dijeron. No me miren a mí. Y ya se le van a torder los dedos así. Decía. Y no. Ayer pues. Ayer me metieron a dar yo. Y se me torció. A mí me agarró calambre. A mí me agarró calambre. A mí me agarró calambre. Y yo sentía que el dedo así me había quedado. Mira. Así. A mí me quedó así. Y no yo le digo. Mamá. Y yo le seguí mi idea. A tomar. Y me hizo todo topando. Es que yo. Yo comí y me fui a meter al agua. Ay Dios mío. Y tempranito. Y tempranito. Y la noche me desvelé. Y no sé si salía a visitar el baño. Y yo. Y David que es que pediste. Un sal. Un sal. Un sal. Un sal. Un sal mucho. Y yo no me di cuenta que ni me da. Ella pidió papá. Y solo la mitad. Y yo pedí salchichón. Y David le decía. Y yo nosotras un salchichón. Y David le decía. Era que antes me comía dos sal. Dos sal. Y los sal. Y yo. Dos sal. ¿Como seguiste de tu pie? Pues ahí estamos verdad La verdad es que hace como dos días me agarró dolor Pero me dieron unas pastillas gemelas que le hice Y gracias a Dios eso me quito mal Ay que sueño Ahorita siento así pero como que siento como que anduviera como que el pie quebrado lo siento así Como que me lo hubiera safado, me truenas ¿Te truenas? Ah, me truenas No sé, tal vez, yo digo que tal vez me golpeé Y eso es lo que me duele Porque ya comí camarón y no me agarró dolor Bueno, no sé si fue eso o por el tiempo que no me había vacunado Me agarró dolor hace como dos días No sé si por el camarón o porque no me había vacunado ¿Y ahora qué? Pues me va a tocar que hacerme un examen más profundo Me agarró el salchichón Mira pues tiene una camineta más profundo Yo ya me voy a hacer una camineta más profundo Bueno, pues vamos a hacer una camineta La Misha se quiso salchichón. Hoy ya se comió el salchichón. Gustavo, esas salchichas son muy buenas. ¿Por qué? Porque son como de pavo. Y las salchichas de pavo tienen el sabor bien agradable. Es cierto. Y muy rico. Yo pedí al menos un pan de pollo. Un pan de yoyo. Es más saludable. Sí. ¿Tú también pediste uno? Yo pedí lo más saludable. No, es que estos son como con pan. ¿Cómo le llaman eso? Pano de dieta. Integrado. Esta tuya hace pan. Es lechuga con pollo asado. Es un francés bajo. Lo único que trae es la mayonesa. Cero a uno. No es tanto. Bueno, yo le quiero dar las gracias a todas las personas que me han dejado su comentario ahí. Bonito. Bonito. Gracias por el apoyo que me están dando, ¿verdad? De dejarme su comentario bueno. Que Dios los bendiga grandemente. y trataré de ser mejor día con día, ¿verdad? En ayudar a Señor Mari a hacer las compras de las despensas, irlas a entregar. Y cocinar cuando tengamos que cocinar, ¿verdad? Que Dios los bendiga y bendiciones para todos. Misha, ¿qué quieres decir? Yo. Yo. Quiero otro. Quiero otro. No, pues un saludito a todas las personas ahí que me dan ánimo a uno para seguir adelante. Y gracias ahí a todas las personas que me apoyan, ¿verdad? Que querían, que sí me dieron la oportunidad de trabajar también. Y muchísimas gracias a todos ahí. Que... Ay, no sé qué decir. Me dejan sin palabras ahí. Saludos para todos. Y yo le quiero agradecer a usted. Bueno, también queremos agradecer ahí a... A las personas, ¿verdad? Que están apoyando a Misha, a Evelyn. Y... Y pues le dejan ahí su bonito comentario. Ya que... A veces los comentarios lo animan a uno. Y también lo desaniman cuando uno lee algo que le mandan a alguien insultándolo, ¿verdad? Y como seres humanos que somos, pues sentimos. Sentimos y... Y pues... Gracias por apoyar a... A... Al canal. Y nosotros le estamos dando la oportunidad a doña Evelyn, pues para que ella también... Eh... Pueda mantener a sus hijos. Ya que ella tiene sus cinco hijos, ¿verdad? Y... Eh... No es lo más... No es lo más... No es lo más... No es lo más a mantener a cinco niños. Porque... Yo me he dado cuenta que doña Evelyn... Mamá, que quiero esto. Mamá, que quiero esto. Y ahí van. Todos vienen al mismo tiempo. No llegan. Sí, así es. Y qué triste es que una mamá no tenga que darle de comer a sus hijos. Entonces... Por eso es que... Y a Evelyn... Se le ha dado la... La... La oportunidad a... 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 A doña Evelyn va de... Estar aquí. Y gracias a las personas que... Que... Que la han apoyado. Tanto eh... En que le... Quieren mandar a regalar... Algo, ¿verdad? Pues... Lo pueden hacer. Ya que las personas a veces apoyan a la... A las mamás solteras. Y... Una mi despensa, quiero. Mucho pedir uno a mi despensa. Pero con comida o con chacalaca. Ah... Chacalaca. Lechita. Ah... Leche, cereal. Pues eso es lo que... Lo que... Salchichón. No falta un salchichón. Entonces, eh... Como les digo, ¿verdad? Evelyn se siente consciente y... Y se ve cuando una persona tiene muchas ganas de... De trabajar. Porque... Cuando una persona no tiene ganas de trabajar. Eh... Se nota. Se nota hasta en el andado. ¿Verdad a ver? Sí. Porque... Así es. Yo... Me doy cuenta, va el tío Jujita también. Eh... El tío Jujita... Es una de las personas que... Madruga. Madruga. Yo me levanto el día y ya ha llegado. Y... Y... Yo le digo... Ah... Qué bueno que el tío, pues... Sea responsable. Sea responsable de su trabajo. Y eso lo bueno, ¿verdad? Porque... Eso es lo que nosotros queremos. Sí. Quiero hablar con... Con mi esposo y... Y... Y pues... Y nosotros andamos haciendo... Las cosas, ¿verdad? Que ahí tenemos ya casi lleno. Lleno el carro de las cosas. Sí. Pídele mucho a Dios. Que Dios... Toque corazones. Y si... Como dice, va que... Ella quiere... Que le regalen una despensa también, va. Sí. Y la vi también, dice... Yo también quiero, muchachos. Yo también quiero una despensa. No, pues... Lo que ellos quieran. Hay solo... Es de... De tener fe. Sí. La fe mueve montañas. Así es que... En Evelyn... En Misha... Pues... Disruten su... Salchichón. La Misha te la grabamos. Se lo hizo. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Bendiciones.